Hola Rebogamers, soy Javier Martínez, agente SmithX y empieza ReboTV. Volvemos a esta semana especial de ReboTV, con tres más una sorpresa. Y hoy, novedad. Vamos a hacer conexión en directo con Granada. Y tenemos al otro lado a Ignacio Reynosa, Isnar. ¿Qué tal, Isnar? ¡Hombre, agente! ¿Qué pasa? Por fin podemos tenernos aquí en vídeo el uno al otro. Muy buena gente, muy buena Rebogamers. Vuelve a ReboTV en su quinta retransmisión, si no recuerdo mal. Sí, quinta y las que vienen esta semana. Estamos avanzando ya en medio. Ya podemos transmitir dos personas en vídeo. Aquí lo tenéis, a mi izquierda. Y vamos, que vamos a sortear unos jueguitos que tienen buena pinta, ¿no la gente? Sí, vamos a empezar. Dos sorteos tenemos hoy. Vamos a empezar hoy por MarcaPlayer. Y lo vemos por aquí, MarcaPlayer. Bueno, estrenando tecnología, como ya ha dicho Isnar, dos... Joder, se me ha ido. Hay que decirlo todo. Estrenando tecnología, tecnología precaria. Porque como estáis, como podréis notar, por mi plano, estoy usando una webcam, no tengo cámara de vídeo. Ahí detrás veis una puerta misteriosa a través de la cual puede aparecer un secundario de lujo de la ReboTV en cualquier momento. Pero bueno, intentaremos ir mejorando esto poco a poco. Vamos a los sorteos, que es lo que nos importa. ¿Qué vamos a sortear primero, agente? Pues empezamos, como ha dicho, con MarcaPlayer, con la encuesta que hacíamos en el foro. ¿Qué aspecto del nuevo Zelda queríamos que se mejorase o fuese el mejor? Y dinos el juego que vamos a sortear. Bueno, bueno, pues vamos a ver qué sorteamos. Porque vamos a sortear... Game Party 3, vale. Pues vamos a ver, agente, hacemos como siempre. Yo tengo el random y tú tienes la lista. Vale, pues vamos a ir rellenando los datos. Sí. ¿Me vais a poner? ¿Ponedme las gafas? ¿Soy miope? No, rías de las minuparías de la gente, por favor. No, no, seriedad, seriedad. Está esto preparado prácticamente. El sorteo de MarcaPlayer. Y por el poder del azar digitalizado, sorteamos. Y nuestro ganador es el señor 24. ¿Quién es el 24, agente? 24. Vamos a abrir la lista. Y es Chimbri. ¡Chimbri! ¡Chimbri! ¡Chimbri, sí! ¡Felicidades que te llevas un juego a casa! ¡Felicidades, Chimbri! ¡Te llevas un Game Party 3 a tu casa! ¡Cortesía de MarcaPlayer! ¡Cortesía de MarcaPlayer! ¡Eso es! Pues... Dime bien. La gente, di algo. Cuéntanos un chiste o algo. Esto va muy rápido. Ya llevamos la mitad de la entrega. Sí, ya llevamos la mitad. Mira, os voy a contar un chiste con el que no me dejaron ganar una prueba en Real Hermano ReboGamers 3. No, mejor no hablamos de Real Hermano ReboGamers 3. Pero le voy a contar. Señores, me has tomado un chino y se cae de un barranco. ¿Os ha hecho gracia? No, ¿verdad? Pues al chino tampoco. Ya está. ¡Hala! Punto. Es muy malo. Es muy malo. Sí, la verdad es que al chino le haría poca gracia. A ver. ¿Vamos? ¿Seguimos, te parece? Sí, sí. Vamos a seguir porque el humor este no es lo nuestro. Corramos un tupido velo. Olvidad los últimos 40 segundos de vuestras vidas. Corremos un estúpido velo. Y nos vamos al siguiente sorteo. Esta vez cortesía de...